La Muestra Nacional de Teatro Uno el que definió la dirección artística y otro el que es resultado de una serie de convocatorias y concursos a nivel primero estatal y luego a nivel regional Dentro de las actividades de la muestra tomará lugar el tercer encuentro de reflexión e intercambio, el sexto encuentro de programadores y gestores y las jornadas preparatorianas para el tercer congreso nacional de teatro Además, por primera vez en la historia de la muestra se llevará a cabo el Laboratorio de Crítica Teatral y Periodismo Cultural Muestra Crítica donde diversos practicantes de la crítica teatral generarán contenido acerca de la muestra Es un privilegio poder contar con esta gran ventana que nos da a los leoneses y a los visitantes la oportunidad de asomarnos a las nuevas y más recientes manifestaciones de abordar las artes escénicas cada vez más multidisciplinarias, cada vez más ricas, cada vez menos teatro y más otras muchas cosas, siempre con el pretexto del escenario Con información de Manuel Bello e imágenes de José Luis Leone, Notimex